En primer lugar quiero agradecer a Sarita la invitación para estar con ustedes presentes en esta exposición. Yo agradezco a las personas que siempre se interesan en hablar del cáncer de mama, que no es solamente el mes rosa, no es solamente el mes de octubre. El cáncer es de cada hora, de cada día, es de todos los días. La Galería del Teatro José Peón Contreras abrió sus puertas este jueves para presentar al público meridiano la exposición Águeda 2014, con obras que no solo buscan crear conciencia sobre la prevención de la lucha contra el cáncer de mama, sino también testimoniar el dolor de la pérdida y la aceptación pero no el olvido. La inauguración corrió a cargo de la presidenta del DIF Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata. Acompañó a la funcionaria estatal, la actriz y cantante Daniela Romo, madrina de esta muestra y quien compartió el testimonio de su lucha contra la enfermedad. Sarita Blancarte agradeció el apoyo de quienes colaboraron con la iniciativa decorando algunos de los 40 moldes mamarios de yeso que se exhibirán hasta fines de este mes en la Galería del Teatro José Peón Contreras. Tras el recorrido y escuchar las explicaciones por la creatividad de las piezas, Daniela Romo destacó como positivo el interés de las autoridades estatales por respaldar este tipo de acciones que permitan crear conciencia y alertar sobre este mal. La información y las imágenes son de Luis Alpuche Escalante.